Carlos la puede contar. Anoche vivió un momento horrible, circulando por la autopista llegando a Iturraspe, recibió un fuerte impacto en su auto que le produjo un gran sacudón y le hizo peligrar la conducción. Agradece no haber salido lastimado. Al realizar la denuncia, se encontró con otros dos testigos que vivieron lo mismo. Pide a las autoridades que se ocupen de esto. Podemos contarla, uno agradece estar con vida. Fue una situación muy fea. Veníamos de regreso de Sauceviejo, que hago habitualmente todos los días el recorrido. Anoche decidimos para, como es un día que hay mucha circulación, venir un poquito más tarde, que no era tan tarde, 10 de la noche, cosa de que el fluido del tránsito sea menor. Y nos encontramos a la altura de, entrando a Iturraspe, antes de llegar al semáforo, donde hay un jardín de infantes. Sentimos un impacto que me mueve la camioneta. Lo primero que hago, trato de hacer una maniobra prudente para no tumbar, me voy contra el guardarras. Sigo, no freno porque me di cuenta que era un atentado, no sabía si era un proyectil, el golpe fue tremendo. Le pregunto a mi compañera, le digo, ¿estás bien? Sí, sí, me dice, seguí, seguí. Seguimos hasta que pudimos detener en López y Plane a mirar, a ver qué había ocurrido. Bueno, fue una gran piedra que nos dio, empezamos a pedir auxilio, digamos que por favor vayan por la gente que venía. Nos arrimamos a la sección Alcesta, donde vimos la, había dos oficiales diciendo que habían, ya había ocurrido algo, que fueron, pero no vieron nada. Mientras estaba erradicando la denuncia, se empiezan a llegar autos dañados, una familia de un Renault Fluent con los vidrios destrozados, con los chicos aterrorizados, con la mujer cortada. Es una impotencia realmente tremenda. A los cinco minutos cae otro, un Fiamobi con chicos también que venían de esperanza, que venían de jugar un torneo de fútbol, aterrorizados también. Entonces uno realmente está muy inseguro, se siente muy desprotegido. Pienso que no fue un hecho aislado, la semana pasada hubo y ahora a raíz de esto me están llamando de todos lados, que todos los días ocurre esto. Pienso que tienen que accionar como funcionarios públicos, accionar. No veo que haya medidas para la protección del ciudadano. Pienso que con un móvil, momentáneamente, hasta que se vea, es la pequeña solución para que no ocurran desgracias, porque esto lleva a desgracia. Lamentablemente agradezco la solidaridad de los medios de comunicación que estuvieron dispuestos, porque esto se tiene que difundir para que la gente esté, que tome precaución, porque es la única forma de descuidarnos entre nosotros.